¿Qué es el presidente de la semanal? Y todo eso, culminó su respuesta diciendo, y además, ese canal no es para el pueblo haitiano, ese canal es propiedad privada, ese canal es de terratenientes. Y cuando comenté eso, la primera vez me dije, esa es la revelación que culmina todo. Ese es el dato más demoledor, porque esa aseveración del mandatario es una estocada mortal al relato de que ese canal se está construyendo para darle agua a los agricultores haitianos que necesitan producir alimento y con esto pues combatir un poco la hambruna que existe en ese país. No, ahora resulta, y le voy a creer al presidente, que el bendito canal es propiedad privada y que como es propiedad privada, es injusto que dos estados se vayan a la guerra por una iniciativa que es totalmente, si se quiere, individual o de un grupito. Ahora, ¿qué hizo que el presidente se guardara ese dato todo este tiempo y lo dijese ahora así a nivel categórico? No sé si ustedes están al tanto de una noticia que está corriendo por ahí en distintos medios de la migración que hay, no ya de mano de obra o de refugiados, en fin, no, migración de grandes empresarios, gente de clase alta del vecino país que se está mudando en polos de República Dominicana, que si en un lugar exclusivo de Bávaro, que si en Punta Cana, que si en Casa de Campo, que si en Romana, etcétera, en esos lugares. Cuando al presidente se le confirma que la construcción de ese canal no tiene absolutamente nada que ver con los campesinos y se dice, mira, ahí está un grupo de empresarios. El presidente tiene que saber quiénes son esos empresarios. Porque para nadie es un secreto que muchos empresarios haitianos que están hoy día en República Dominicana ya tienen negocios, bombas de combustible, y algunos de esos empresarios son amigos del presidente. Amigos, contactos. Entonces, es sensato averiguar quiénes son los dueños del canal. Para entonces el mandatario saber, como se dice en buen dominicano, en qué pie, oigan bien, en qué pie él está parado. Por eso la demora. Ahora, hay que ver si en ese grupo de empresarios que son dueños de ese canal en Haití, hay alguno en República Dominicana que esté despachando con el presidente y que el mandatario haya decidido manejar eso a discreción. Estoy especulando con esto último. Ahora, lo que sí me queda claro es que Luis Sabinader tenía que filtrar, tenía que saber quiénes estaban detrás de ese canal en Haití. Y así percatarse de si también estaban en República Dominicana, aunque sea uno o dos. Y ya, si él descubría eso, uno no sabe qué tratamiento él le iba a dar. Ahora, a mí en particular, no me extrañaría que uno de esos terratenientes que él dice tenga también tierras en República Dominicana. Oiga bien, tenga también tierras en República Dominicana. Ahora, que no le quepa duda a usted de la conexión que hay con cada día que pasa de la plutocracia, la oligarquía haitiana con nuestro país. A mí me preocupa algo particularmente de eso. Que se cuelen ahí algunos empresarios de esos que están acostumbrados a usar la violencia en su país de origen para dirimir las disputas comerciales, utilizando desde luego a las benditas y tanzonadas bandas. Porque en República Dominicana, aunque la competencia empresarial no deja de ser agresiva, no compromete la vida de quienes se exponen a la misma. Pero en el vecino país, ustedes y yo sabemos que es todo lo contrario. Dime tú, si tú eres presidente y tú estás viendo que el resto del mundo al unísono rechaza eso, ¿cómo tú te sentirías, no ya como presidente, sino como ser humano, sabiendo que eres tú el único en el mundo que ha permitido la entrada a tu país del vecino? De un vecino colapsado. El resto del mundo no lo quiere. Claro. Y yo voy a hacer... Sería destruir el país. Pero es que eso incluso es un ataque a tu dignidad como ser humano. O sea, con razón a decir no. Claro. Pero el presidente hay que reconocerle que ha sido en eso no atitubeado. Obviamente yo no puedo decir lo mismo de todos sus funcionarios. Hay funcionarios, hay áreas del gobierno que no tienen la misma firmeza y la misma espíritu patriótico del presidente. ¿Tú dirías que hay funcionarios que no tienen problemas en picharle el juego a la ONU? Exactamente. ¿Tú te atreverías a mencionar nombres? Yo digo, quiero ser en esto, diríamos, prudente y justo. Yo digo que no tienen la misma fortaleza de carácter y de línea de agarrar a estos organismos internacionales y a sus representantes y ponerlo en su puesto como lo ha hecho el presidente Abinader. El mejor ejemplo acaba de ocurrir ahora cuando el representante de la ONU aquí cursó una invitación en medio de la misma semana que nos piden no deportar y que nos piden lo de los repatriados, perdón, de los refugiados. Entonces produce una invitación a una inauguración en Verón, en Punta Cana, para protección de migrantes, sin consultarle a el organismo correspondiente del Estado, que es el Ministerio de Interior y Policía. Ese representante se atrevió a eso sin que haya una complicidad o una anuencia de algunos funcionarios de la UIN de aquí. Seguro que la tuvo. Seguro que la tuvo. Por eso yo digo que aunque este hecho ya ha sido aclarado y suspendida la actividad, que dicho sea de paso, yo di una rueda de prensa el viernes y planteé que el gobierno tenía que suspender eso y que si no se suspendía estaba dispuesto a ir personalmente y a llamar al pueblo a ir a impedir eso. Porque se trata de algo de supervivencia del país. Afortunadamente, se suspendió y se aclaró. Primero, de que no se trataba de una oficina de apertura de refugio, pero aún así, aún fuera para lo que fuera, en este contexto fue un atrevimiento del representante de la ONU cursar esa invitación sin consultarle al Ministerio de Interior. Viste el video de Leonel en donde tildó de inaceptable la petición de la ONU. Correcto, correcto. Y así como yo he criticado duramente al presidente Fernández cuando en el conflicto del canal se fue con los haitianos y fue a Washington a sacar provecho político con los liberales de Washington a decirle que Luis Abinader había enviado al ejército a la frontera a intimidar a Haití, así como lo critiqué duramente, tengo que reconocer que en esta oportunidad esa declaración del presidente Fernández fue correcta. Me hubiera gustado algo más firme, porque fue un tuit que puso... No, pero hay un video también, el video dijo inaceptable. Pero eso evidentemente que hay que apoyarlo. Y Omar dijo que lo que estaba haciendo el presidente era lo correcto, dijo Omar Fernández también. Bueno, eso también. No sé si lo viste. Eso también. Es que nosotros estamos llamando a la unidad nacional. Es que en este tema, señores, en este tema nosotros podemos tener cualquier diferencia con cualquier tipo político. Pero en este tema tenemos que estar unidos. ¿Sabes que yo nunca me sumé al tema de la corrupción? Porque todo este tiempo, en los cuatro años que tengo, he tenido claro que el tema más importante de República Dominicana es la corrupción. Y a mí me han criticado porque yo no me he ganado... El tema de Haití. El tema de Haití, exacto. Me han criticado porque yo no me he montado nunca en la ola de ganarme las vistas fáciles diciendo que fulano corrupto, que fulano esto. ¿Por qué? Porque sé perfectamente cómo se elaboran esos temas, cómo se colocan, sé quiénes lo ponen a circular. Y yo tengo claro que el tema más importante aquí, el tema definitivo, es lo que pasa en la bendita frontera con el vecino país. Y me parece, hasta cierto punto, incluso irresponsable de nuestra parte pretender darle la espalda a esa problemática. Esa problemática amenaza hoy a Neuvi, la asistencia de la República. Es decir, aquí hay gente que ha creído que nosotros este tema lo usamos como un cuco y ahora se está viendo más claramente la situación de peligro que tiene para la República Dominicana. Ahora que tú dices eso, te voy a consultar dos temitas que me reveló una persona que con toda seguridad tú conoces y posiblemente ese amigo tuyo. Estamos hablando de un diplomático de alto nivel que me reveló dos cosas y lo voy a consultar contigo ahora. Secretos de Estado Número uno, en Haití hay riquezas minerales como oro y todo eso, pero el primer país, oye esto, interesado en que eso no se conozca es República Dominicana. ¿Pero por qué? No por un tema económico, sino por un tema de subsistencia. ¿En qué sentido? Como tú sabrás, la explotación minera demanda mucha agua. Ninguna empresa minera que se coloque en Haití para extraer mineral, lo que sea oro, tierras raras, en fin, teniendo el río Artibonito del otro lado, va a ir a casa el carajo. Entonces, en el momento que una empresa minera se coloque en Haití, el tema, no del masacre, que es un chivito harto juego delante del Artibonito. Es bueno que la gente sepa que el Artibonito es el principal caudal acuífero de República Dominicana. Si a ese río le pasa algo, nos fuimos a pique, por decir otra cosa. Entonces, una empresa minera en Haití, y fue lo que me dijo él, representa un problema de cara al Artibonito, porque esa empresa, que lo que le importa es sacar su mineral, va a querer sacar agua de ahí. Y ese río, el Artibonito, es intocable, porque es el garante de la autonomía alimentaria de República Dominicana. Y ningún presidente, por más loco que sea, se va a atrever a tirarse ese conflicto arriba. ¿Tú estás al tanto de eso? Bueno, se conoce de que hay un yacimiento muy importante en la frontera dominico-haitiana, en la parte nuestra, en la parte de restauración, y la parte haitiana colindante. Y se sabe que en el pasado, un hermano de la ex vicepresidenta, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, tenía esa concesión, que ya murió. Un cuñado de Clinton estaba ligado a los concesionarios de esa mina, de esa gran mina. Pero no tengo noticia de que haya en la actualidad ningún plan de explotación. Siempre se dijo, desde la época del terremoto, cuando los Clinton fueron a Haití a ayudar, que había un interés de parte de los poderosos grupos vinculados al hermano de la ministra de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, que querían explotar esa mina. Y en República Dominicana, del lado de restauración, sí creo que hay estudios para la posible explotación de esa mina de oro, del lado nuestro. Pero la verdad que fuera de esos temas, de lo que he dicho, no tengo más detalles. Y en Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 729-361 729-741-361-361-840-1-440-240-v641-741-840-320-0-320-741-9 주고-ilета-in-1-1. Gracias.